He vuelto. La semana que viene empezamos el modo carrera de Samu Galicia Jr. Vuelve un modo carrera jugador a FIFA 23. Tendremos que decidir si juega de medio centro, si juega delantero, si juega de portero, por qué club ficha, si empieza en América, si termina en América, si empieza en Europa y luego termina allá. Hay que verlo. Así que también estate atento aquí, a la plataforma morada. ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. Hacía tiempo que no nos veíamos, una semana. Os voy a contar un poquito rápido lo que ha pasado. Lo primero, trabajo. Ya sabéis que yo no vivo de YouTube, que yo no vivo de Twitch. Tengo un trabajo en el mundo real, en el mundo exterior, que tengo que cumplir. He estado trabajando un poquito, he estado también ayudando en cosas familiares y el fin de semana he estado fuera. El lunes tampoco pude prender directo y hoy, por fin, miércoles, ya estamos aquí, en directo. Cositas que os quiero comentar. Lo primero, se van a venir cosas al canal. Se van a venir cosas en Twitch, se van a venir cosas en YouTube. Si no me sigues aquí todavía, sígueme, porque va a ser muy importante la plataforma morada en el siguiente paso que vamos a dar en el canal. Nos vamos a juntar seis creadores de contenido, tops, que se nos conoce por FIFA, que se nos conoce por modos carrera, para echar un modo carrera online conjunto, cada uno con su equipo y vamos a pelear entre nosotros jugando partidos en directo. Yo tengo el ano así, estoy acojonado, tengo miedo porque soy muy manco, soy muy manco, pero también tengo el poder de la belleza. Soy el más guapo de los seis, por lo menos yo me lo considero, y aunque no gane, en el fútbol voy a ganar en el amor. Nunca pierdo en el amor, amigos. Y este partido, si lo jugamos con las leyes del amor, lo voy a ganar yo todo. Todo por goleada. Os pongo el tráiler rapidito y lo vamos a ir comentando también poco a poco, ¿vale? Bienvenidos a un nuevo nivel dentro de modo carrera. Bienvenidos al primer modo carrera online de YouTube. Perfecto, modo carrera online YouTube. Tres cosas súper básicas y súper sencillas, ¿vale? Hasta ahí nada que explicar. En la plataforma morada en directo cada fin de semana durante los cuatro próximos fines de semana, es decir, empezamos este fin de semana y vamos a estar este fin de semana y otros tres seguidos jugando entre nosotros, cada uno con un equipo, ¿vale? Una liga donde solo los más fuertes sobreviven. Mira qué brazos, mira qué brazos. Donde solo los más fuertes sobreviven. Hostia que doy familia de luto, ¿eh? O sea, yo aquí soy el más fuerte de todos ya. ¡Coño! No me va a ganar nadie a fuerza. Aquí estoy. Calma, elixir y confíen. Seis leyendas de YouTube. Seis leyendas de YouTube que ya sabéis que yo me considero leyenda de YouTube. Como todos sabéis, se acabó la humildad. Sabéis que desde hace tiempo no soy humilde. Sabéis que, bueno, desde hace tiempo también hasta cobro por saludos. Hasta cobro por saludos. Pero seis leyendas de YouTube. Una pasión en común, el fútbol. Pero esta vez el juego ha cambiado. Ya no es solo un juego, es una batalla. No hay más partidos amistosos. No hay más. Solo es un juego. Solo queda la gloria de ser el campeón de la FIF Fantasy League. Prepárate para la emoción, la intensidad, la rivalidad. Prepárate para la FIF Fantasy League. La FIF Fantasy League está aquí. ¿Estás listo para el desafío? Terminas el vídeo y vídeo patrocinado por Arbeloa. Vainamas, aquí le tenemos. Si no le seguís en YouTube, Vainamas, mi hombre. Aquí hace unos modos carrera de locos. Dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces a todos los canales para que les echéis un poquito el vistazo. ¿Vale? A cada uno para que vayáis conociendo también a los participantes. Vainamas, porque igual hay gente que obviamente sois de fuera, que sois de Latam o algo y no conocéis. Vainamas, español. Hace unos vídeos que son de locos y unos modos carrera que son de locos. Y un rival que va a ser muy duro porque juega muy bien a FIFA, ¿eh? Este tío, literalmente vuestro padre. Vuestro padre. Es bastante guapo este tío, ¿eh? No conozco a este tío, pero es bastante guapo desde mi humilde opinión. Le queda bien la barbita así, buenos brazacos, buen gusto por la música además porque lleva una camiseta de Nirvana. ¡Dime tres canciones de Nirvana! ¡Tres canciones de Nirvana, dime, para llevar una camiseta! Tenía que haber hecho la de Kylian, la de Mbappé, y quedarme así. Fuente. Yo le conozco por TikTok, ¿vale? Igual, gente de YouTube no le conocéis, pero buscadlo fuente en TikTok. Tiene un modo carrera, bueno, que lo va subiendo él, que se llama Churumbe. Churumbe, el jugador que creó en TikTok. Es una batalla. Jota Canario, yo creo que va a ser el tapado del torneo, Jota Canario. No hay más partidos amistosos, no hay más... Sebas. ¿Quién no conoce a Sebas? Colombiano, youtuber colombiano, FIFA, auténticos modos carrera de locos. Un youtuber muy grande al que yo admiro. Personalmente me veo su contenido, estoy suscrito a su canal. Es guapísimo, además. Es que este tío no sé qué coño le pasa, que es guapísimo. Es guapísimo, tío. Yo le veo, fíjate, fíjate qué cara esculpida por los dioses, tío. O sea, yo le tengo miedo en el concurso de belleza. Obviamente, si el fútbol es belleza, estaría entre Sebas y yo. Pero ahí, ahí andamos, ¿eh? Yo creo que los dos somos muy apuestos y luego jugando, obviamente, es mucho mejor que yo. Sebas, youtuber colombiano, si eres de Colombia seguro que lo conoces. Es un animal de YouTube, un animal de FIFA 23. Tengo miedo con este hombre, de verdad. Lo es un juego. Solo queda la gloria de ser el cap. Y desde Perú, desde Perú, tenemos también representación desde Perú. Yo le he dicho que no vale fichar advíncula. Renzo, un crack, un crack, de verdad, un auténtico crack, que va a dar mucho juego. Estoy convencido de que va a dar mucho juego. Ya vais conociendo ya poco a poco a todos, coño. Y así es como se va a llamar el torneo que vamos a echar entre los seis. FIFA Fantasy League, modo carrera, online. No tiene pérdidas, es todo perfecto. Cosas que os quería comentar, ¿vale? Va a ser este viernes. Este viernes empezamos, pero vamos a jugar el viernes. Y vamos a jugar también el domingo. Esto en principio. Estad atentos al calendario de Twitch. Porque yo lo voy a ir poniendo todo y lo voy a ir dejando todo en el calendario de Twitch. Pero este viernes va a ser muy importante. Porque va a ser el primer directo que vamos a hacer. Va a ser también el draft. ¿Vale? Vamos a hacer un draft en el que vamos a tener que pujar. Vamos a tener millones de fichajes y vamos a tener también millones de presupuesto salarial. ¿Vale? Entre nosotros nos lo vamos a ir repartiendo en una aplicación que tenemos nosotros. Podemos robar jugadores. Podemos hacer de todo a los rivales. Va a ser una auténtica locura. Y además, además de eso, vamos a formar nuestro equipo el viernes. ¿Vale? Entonces, necesito tu ayuda. Necesito la opinión del chat. Necesito que estés conmigo en directo ayudándome a elegir a los que van a ser los jugadores de nuestro equipo. Tenemos que elegir nombre. De equipación y de escudo vamos a elegir el de un equipo real. Yo ya sabéis que soy del Real Valladolid. Entonces, yo voy a optar por jugar con la camiseta del Real Valladolid, con las equipaciones del Real Valladolid y con el escudo del Real Valladolid. Obviamente, podemos cambiar el nombre. Podemos ponerlo todo a nuestro gusto. Pero las equipaciones tienen que ser sí o sí oficiales que salgan en FIFA. Y yo voy a elegir, por ejemplo, si me queríais poner, oye Samu, utilizad las del Galicity, lo que sea. No puedo. No puedo. Porque si no, va a ser un puto lío cada uno con una equipación. Entonces, nosotros lo que hemos optado es por tener equipaciones de los equipos reales. En mi caso, voy a utilizar las equipaciones del Real Valladolid. Pero para el draft, que va a ser este viernes, sí o sí necesito vuestra ayuda. Necesito formar una buena plantilla. Necesito cuadrar salarios. Necesito cuadrar dinero de fichajes. No sobrepasar el límite de fichajes y de millones que hay establecido. Y una vez que tengamos ya armado nuestro equipo, que va a ser mediante pujas en directo, cada uno sin saber lo que pujamos, obviamente, por los jugadores en directo. Después de terminar el draft, lo que vamos a hacer va a ser charlar un poquito entre nosotros. Irnos conociendo los seis creadores de contenido. Ir calentando también un poquito, sobre todo para el domingo. Porque el domingo va a ser lo que ya va a dar pistoletazo de salida. Es la jornada número uno este domingo. Pero, como siempre os digo, estad atentos, por favor. Y te necesito. Así que el viernes, echa un vistazo bien a la plataforma morada. Porque yo, el jueves, seguramente mañana, ya te ponga los horarios para esta jornada. ¿Vale? Así que nada. Vamos a hacer también cosas que va a estar muy guay, que no las puedo revelar todavía. Pero, en un principio, voy a dar una pequeña pista. En un principio podemos añadir un jugador icono, un jugador leyenda a nuestros equipos, siempre y cuando toque. Pero también tenemos la opción de llevar a uno de nuestros personajes de modo carrera. Que en mi caso va a ser Samu Galicia, el mítico delantero que tanto os gustó en ese modo carrera que hice. Llevarlo a la FIFA Fantasy League. Entonces, puedo jugar con mi Samu Galicia, con mi Samu Galicia de 92, de 93, de lo que sea de media. Lo puedo revivir y llevarlo a ser el delantero de nuestro equipo. Samu Galicia puede volver. Y antes de que te vayas, te quiero dar una última noticia. Una última noticia. La semana que viene empezamos el modo carrera de Samu Galicia Jr. El hijo de Samu Galicia vuelve el modo carrera de la descendencia de Samu Galicia. Vamos a empezar el modo carrera del primer descendiente de Samu Galicia. Vuelve un modo carrera jugador a FIFA 23. Tendremos que decidir si juega de medio centro, si juega delantero, si juega de portero, por qué club ficha, si empieza en América, si termina en América, si empieza en Europa y luego termina ya. Hay que verlo. Así que también estate atento aquí, a la plataforma morada, como te digo ya. Y si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete y no te lo pierdas, coño. Chau.